Necesito embarazarte. Hola, Master. Su Alteza, creo que sus diálogos y sus burbujas de pensamientos mentales están... Al revés. ¿Quieres que te ayude con tus rutinas? Dame la mano, Bambi. Confía en mí. Voy a ayudarte. Por si se lo preguntan, esto no es un abrazo de amigos. Mañana haremos algo divertido. ¿Entonces, guapo? ¿Qué estás esperando? A ver, a ver, a ver. Flojito y cooperando. Que tú iniciaste esto.